El gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servian, informó que la entidad se han aplicado más de doscientas mil dosis de vacuna anticovid diecinueve a personas de dieciocho a treinta y nueve años de edad en tan solo siete días. A continuación más información. Atención padres de familia, el índice de modulación de la Secretaría de Salud del estado de Querétaro informó que los casos positivos de covid diecinueve en menores de cero a nueve años pasaron de cinco a cuarenta y seis en la fecha del uno al ocho de agosto. La Secretaría de Educación de Querétaro gestionará la aplicación al personal del sector educativo de una segunda dosis de la vacuna cancino contra el covid diecinueve, informó el titular del área, José Carlos Arredondo. Y además, destacó que en Querétaro la estrategia de clases presenciales será flexible para poder adaptarse a las condiciones de cada plantel escolar para no poner en riesgo a los estudiantes. A unos días de rendir su tercer informe de gobierno, el presidente municipal de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, se dijo satisfecho con los resultados, pero reconoció que seguirá habiendo retos en materia de seguridad e infraestructura ante el crecimiento del municipio. El gobernador del estado, Francisco Domínguez, acompañado del presidente municipal de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, inauguró la ciudad judicial en la tierra de Palomas, donde se invirtieron cincuenta y ocho punto siete millones de pesos. Se concentrará todos los servicios de justicia en un solo lugar para la simplificación del acceso a la justicia. Familiares de la menor Dasha Ariadna piden el apoyo de la ciudadanía para que regrese a casa. La última vez que se le vio fue en el centro de la ciudad, supuestamente al momento de abordar un taxi de aplicación. Mantente bien informado desde casa a través de nuestro portal andresisteves.mx y nuestras redes sociales Magazine TV Querétaro y recuerda, porta el cubrebocas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!